Te acuerdas que te dije que este iba a ser el último año que iba a hacer Maglíboa, ¿no? Pues... va a ser que el año que viene tenemos que repetir. Ya estamos aquí espartanos. Vamos a por los dorsales. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué lo has usado? Esto es CeraVet. ¿CeraVet? Madre mía. Oye, para ver si los amigos de CeraVet, ojo, eh, que aquí hay que limar un poquito. Que por eso Alberto va más rápido que yo, es que no me cuenta estas cositas. Secretitos que tiene aquí al bolso. ¡Vale, 118! ¡Vale! Somos el 118, espartanos. Ahí me han dado la pulserita que me han dado aquí, Sarita, para que me dé suerte. Bueno chicos, mirad. Mayotte. Y luego tenemos un bidón. Y bueno, hay cositas varias aquí que me han dado. Chacarapinitas, unas gallotitas. Ahora voy a la mejor parte, que es poner las pegatinas de la carabarra. Soy un especialista, ya veréis. Estuve trabajando pudiendo vinilos hace muchos años. Madre mía. Qué desastre. ¡Hala! ¡Perfecto! ¡Venga! ¿Por qué Madrid y Boa? Pues muy buena pregunta, Fer. Madrid y Boa son muchas, o sea, solamente escuchar este nombre, son muchas sensaciones que me vienen. Fue la primera, o sea, el primer reto, el primer sueño que tuve, que fue en 2018, cuando escuché hablar de esta gran aventura. Y recuerdo que fue cuando me inicié con el mundo de la bicicleta y estaba en una terraza con Alberto, que fue cuando compré mis primeras calas. Y le solté la bomba de que quería hacer esta carrera en solitario. Entonces él estaba ahí tomando una cerveza, casi se atraganta con la cerveza cuando me escucha esa locura, llevando tan poquito tiempo montando en bici. Y a raíz de ahí fue cuando Alberto fue de las pocas personas que, a pesar de ese atragantamiento que tuvo, confió y me dijo que podría hacer esta carrera y podría hacerla en solitario y no solo hacerla, sino terminarla. A raíz de eso empezamos en 2018 a hacer la primera toma de contacto con la carrera, en donde participé en equipos de tres, Alberto nos acompañó en solitario y terminamos la carrera, que la verdad es que fue una auténtica locura. Me acuerdo que cuando llegué a meta, esa sensación de llegar, cruzar la línea de meta, es como una droga, no te lo da nada más. En 2020 era el año en el que yo mejor estaba preparado físicamente, enero o febrero estaba entrenando muy duro y mi idea era hacer con Alberto en solitario, pero lamentablemente, como todos sabéis, nos atacó el COVID aquí en España y en muchos lugares del mundo, pero poco a poco, pues hemos ido entrenando, hemos ido preparándonos y estamos aquí, en Madrid-Lisboa, la carrera que yo creo que me va a devolver la sonrisa que me quitó el COVID. Como que me gusta dormir a mí. Mira que me gusta la bici, pero es que dormir me gusta mucho más. Dolce, Dolce. A ver cómo voy a llevar eso de no dormir, eh. Pero bueno, voy a aprovechar que me quedan, creo que son las ocho. Pero no puedo dormir un poquito más. Me pide los nervios. Les cuento, tengo dos bocatitas de longaniza, dos con chocolate, luego llevo las cápsulas que hemos rellenado y una barrita, por si acaso, de estas de plátano y dátil, por si acaso, y ya está. Y en principio, para la primera etapa, con esto debía darnos. Y luego, bastante agua, en la mochila y en los bidones. Primera etapa. Estamos aquí después de muchos años, deseando llegar a este momento y vamos a por todos, ¿no, Alberto? Hombre, ¿estás preparado? Estoy acojonado, pero vamos a por ello. Etapa uno, ¡empezamos! Estamos dentro, estamos dentro. No, no queda nada, ¿ya? No queda nada, ya. Vamos para allá. ¡Vamos, empátanos! ¡Tres metros! ¡Vamos! ¡Vamos, empátanos! ¡Madre mía! ¡Cámara más rápido que hoy! ¡Ahora tiene que salir el patinete preparado! ¡Venga Fran! ¡Ya vas muy buena cara! ¡Ya vas muy buena cara! ¡Sí señor! ¡Ven ahí! ¡Qué calor hace! ¡He coge repitores de 15 horas! ¡Qué pida! ¡He coge bien! Si me recuerde que me pongan pastelera, por favor, yo creo que es chulo de viaje, sí. ¡Vámonos! Tenía ahí un pequeño percafillo, pero... Y esto es la Marilipoa, espartano. Por mucho que hayas entrenado, preparado, traes un montón de cosas, siempre te puede ocurrir algo. Justamente hemos tenido una mala suerte de una avería en la bici que no podemos solucionar ahora mismo. Pero bueno, vamos a ver si con esa podemos por lo menos llegar a esta meta. Así es la Marilipoa. La mampera me ha prestado el... Ser el chico del vídeo me ha prestado la suya, pero es que no, tío. En la talla L. Veo aquí... Yo soy muy grande, mi 2, 1,91. Con las piernas aquí extrañé, no puedo subir, me duele las rodillas con esta bici. Y encima ahora me he confundido y he bajado por donde no era, tío. Y estoy volviendo para llegar al track, tío. Estoy fuera de tiempo. Y la Marilipoa se ha terminado. Hace 30 kilómetros más o menos, Fran ha tenido una avería que no hemos podido arreglar. Hemos tenido que usar una bici que teníamos ahí de repuesto, que está un poco pequeña. Y se nos ha desmoralizado. La verdad que íbamos muy bien. Íbamos una hora por encima del fuera de control. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos. Vale. Le ha dado la bajona Fran y vamos por debajo de la media que tendríamos que llevar mínima, así que... Venga, dale. Muchas gracias chicos, estoy sin agua todo el rato. Bueno, a ver si hago que huele. Kilómetro 90, acabamos de pasar el templo y estamos bordeando el pantano, el embalse, y llevamos 30 kilómetros por debajo de la media, por lo cual no tengo claro de que vayamos a llegar. Qué mala suerte chacho. Pero bueno, lo que es importante es la ventura, ¿no? No se intenta, no se consigue. Eso es así. La etapa 1, íbamos muy rápido, íbamos una media de venta, hasta Alberto me está diciendo, que iba genial, yo me notaba súper fuerte, estaba muy motivado, con muchas ganas. Y luego la etapa 2 la empezamos, seguí pedaleando, y hasta que de repente veo que la bici está rota, y que no puedo seguir pedando con ella. Y nada, esto es lo que pensamos, decir, bueno, ahí ya estábamos fuera de carrera, porque ya no había nada que hacer. Y claro, yo de repente me dije, bueno, vamos a hablar con Fer, que estamos aquí grabando ahora mismo, que menos mal que él trajo la bici suya, pero claro, la bici suya era una talla L, y yo mido 1,91, que soy bastante alto, la verdad. Hemos intentado ahí apañarla, subirse lo máximo que hemos podido, está probando, tal, pero yo no estiraba bien las piernas, no iba cómodo. Y bueno, hemos probado una etapa, la segunda etapa he intentado con esa bicicleta, pero evidentemente no me nota nada cómodo. O sea, cada vez, en el momento que había una pequeña subida, o sea, debajo de la rodilla me dolía, pero que flipas, que flipas. O sea, el no poder estirar bien la pierna, el piraleo, iba encogido, o sea, parece que le había robado la bici a un niño pequeño. La gente me da por la carrera, que me iban pasando los corredores, me iban diciendo, que tenga muy chica la bici, y yo si ya no sé que tenga una chica la bici. Pero bueno, es lo que hay. Lo hemos intentado, hemos intentado darle los 40 primeros kilómetros, pero es que iban muy lento. En el momento que había una pequeña subida, no podía pegarla. Queda la rodilla y resulta. No, ahora mismo. No, ahora mismo. No, ahora mismo. No, ahora mismo. Bueno, Albertito. Ayer yo estaba bastante triste, ya lo sabes, pero... Me estás asustando. Te acuerdas que te dije que este iba a ser el último año que vamos a hacer Magliboa, ¿no? Pues va a ser que el año que viene tenemos que repetir. Vamos a tener que repetir el año que viene. Sí. Porque yo creo que esta carrera tengo que acabarla como sea, Albert. Y esta carrera sintiendo la acabo. Hay que hacerla. Así que el año que viene hemos visto las debilidades. Cositas que se pueden mejorar, ¿no? Cosas a preparar. No, me puedo mejorar yo realmente, pero... Y tenemos un año por delante. Correcto. Pues... El año que viene volvemos. Sí. Sí. Sí, sí. Y eso. Y eso. Solo se grabar. Ojalá bien gitu. Bueno. Sí. Ci grazas To the sea and my back to the land If you can't come with me I'll understand If we come to Lisboa, I want one of these I want to put a Madrid-Lisboa With everything So you want to put it on a scale? If we come to Lisboa, I want to put a Fran Pedalea and the logo of Lisboa This is what's most comfortable that there is This is what we're doing We're going to do with our friends of Crocs What can we do with the rope? What's the rope? What do you know? What have you brought? This year, listen This year, nothing to push Ya in the desert You made the 50 sombras of Grieco What are you going to do with that? This is what you're going to do If you're going to do well With this, we don't need these things These things we're going to do I'm going to do it I'm going to do it How do you see? Even to put it in the bag I have to help him I don't know I don't know I don't know I don't know I'm even going to do it I have to get closer to the snake I'm going to try I don't like it I don't want it I'm going to do it I'm going to do it I'll be coming I'm going to do it I have to do it I have to do it We had music We had rhythm We had everything We had all the fun We're going to have a weekend en el todo incluido para que vean los seguros que vamos gracias a nuestros amigos de de 0 flat una leyendo de 2 milímetros la he clavado está clavado mira como pierde aire ha visto y ya está gracias a 0 flat con la rueda voy a ir con un agujero en la rueda a la madripo a la carrera más importante en mi edad que la ha hecho ya un agujero pero la vista no era aquí paseando con los brosales y yo aquí marchando con las manos pasometraje el tío yo estoy organizando la foto que me hace una foto para instagram entonces yo organizo ese tema la logística de la foto yo antes decía que grababa pero como había venido a grabarnos pues ya ni grabó ya no hago nada te has fijado ya ni grabar antes yo era el instagramer y youtube y ahora ya ni grabar ya solamente bueno pedalear menos poco esto ya no va a venir bien esto ya si te ayudo estamos aquí esto me nos va a dar energía para allá yo me quiero montar la bici ya lo que tiene aquí ya está yo creo que tiene de sobra la primera noche ya sin dormir para empezar ahí a editar la primera noche ya está para empezar a comenzar lo que месяGO que Gracias por ver el video